Bienvenidos a Cometelo, hoy preparamos una receta, yo creo conocida por muchos, como es la sopa de cebolla. Pero como esto es Cometelo, a esa sopa de cebolla no le vamos a dar ya en sí a la sopa un toque especial, sino que vamos a preparar una guarnición de cuidado, de cuidado. Lo primero, ya sabéis, disfrutar de nuestro ingrediente estrella, hoy cebollas ecológicas, que encontramos en Campohermoso, en Níjar, Almería. La provincia de Almería está siendo reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos ecológicos. Y para mostrároslo, hoy estamos en Campohermoso, en el término municipal de Níjar, para conocer una empresa familiar que cultiva nuestro producto estrella de hoy, la cebolla. Mi nombre es Manuel Jiménez Segura, soy gerente de NaturChap. Es una empresa familiar compuesta por mi hermano y yo, en este caso, mis padres también que van con nosotros. Estamos apostando por un cultivo nuevo, en este caso, la cebolla, que es un complemento más a lo que normalmente venimos haciendo desde el año 2001. La cebolla pertenece al género Allium, el más importante de la familia de las lileáceas. Y si bien su origen no está claro, las cebollas eran muy consumidas por los griegos y romanos en la antigüedad. Diferente a la variedad de cebolla que estamos utilizando, la variedad se llama babosa. Es una variedad, la más tradicional, viene de generaciones de mi abuelo. Disponemos de cebollas en el mercado durante todo el año, pero su mejor época es durante los meses de primavera e inicios del verano. Que no falte nunca en nuestra cocina, la reina de la cocina, la cebolla, cebolleta fresca en todas sus variedades. Productos sanos, productos muy versátiles, nos permiten muchísimas elaboraciones y además, muy agradecidos. Con Naki le hagamos, da buenos resultados. Hoy, sopa de cebolla. Vemos ingredientes y empezamos. Para la sopa de cebolla utilizaremos caldo de ave, cebollas, pan, ajo y vino oloroso. Y para la guarnición, orégano y ajonjolí, un poco de harina, queso para rallar, aceite de oliva virgen extra y agua. Familia, vamos a empezar, pero recuerdo, tenéis recetas de sopas, de cremas, de guisos, en el libro de Cometo, en el libro del programa, pero bueno, también de carnes, pescados, incluso postres, todas fáciles, bien explicadas y con ingredientes sencillos. Aquí dejamos el libro y vámonos que vamos a empezar nosotros con nuestra sopa de cebolla. Lo primero que vamos a hacer es marchar la sopa de cebolla o al menos el comienzo de la sopa de cebolla. Ya nos lavamos las manos y empezamos. La sopa de cebolla es una de esas sopas que cuando hace frío apetece mucho, pero también como es una sopa que se puede tomar en esa noche de verano o de primavera en la que tenemos un poquito de frío, yo suelo decir la noche de Rebeca, la noche de ponte la Rebequita, que hace frío, o ponte un jersey, esa nochecita que un poquito, no es que tenga que hacer calor, que simplemente esté un poquito refrescada, pues te tomas esta sopita y te quedas como un señor. ¡Vámonos! Vamos a empezar. Muy fácil. Lo primero, le vamos a dar un toque diferente. La sopa de cebolla normalmente es cebolla pochadita, esa cebolla se le echa un poquito de vino, caldo y listo. Pero nosotros primero le vamos a dar textura y después, el nombre correcto sería a lo mejor crema de sopa de cebolla. Ya os voy adelantando. Crema, ¿qué vamos a hacer? No quiero dar muchas pitas. No he dado pista, pero por ahí van los tiros. Pues vámonos, cogemos una cacerola en la que vamos a cocinar y lo primero es ponerle virgen extra, pero hablamos de la mayor calidad posible, porque eso es lo que pone en la botella, virgen extra. Ahora, si no, no pondría otra cosa. Además, la aceituna se recoge en cosecha temprana, cuando está en envero, en las mejores condiciones. Por eso, solo os vais a encontrar dentro de la botella un virgen extra verdaderamente extraordinario, lo estepa. Vamos a dejar que se vaya calentando. Y mientras se va calentando, partimos el pan. Cuatro rebanadas generosas de pan, que van a hacer después que nuestra sopa tenga una textura diferente. Cortamos, por ejemplo. Una aquí. Dos. Muchas veces la sopa se pone de guarnición de la sopa de cebolla, pues se le pone pan tostado en el horno, con quesito por encima. Pero nosotros hoy, ya veréis, vamos a hacer una guarnición más diferente todavía. No pongo todavía el pan, porque voy a esperar a que el aceite se caliente un poco. Si pongo el pan ahora, hace, ya sabéis, el efecto magdalena, absorbe mucho aceite y se nos queda demasiado empapochado, demasiado empapado en aceite. Nosotros, mientras tanto, eso sí, empezamos ya a picar cebolla, que vamos a necesitar. Cortamos aquí la cebolla en juliana. Y como os he dicho, que no quiero adelantaros mucho, porque es medio secreto, pero lo vamos a triturar. ¡Vaya, hombre, ya lo he dicho! Si es que, Enrique, se te escapan las mejores. Pues, como lo vamos a triturar, tampoco pasa nada si la cortáis en lugar de pluma, que es una juliana fina, pues la cortáis un poquito más grande. No ocurre nada, no pasa nada. Vámonos, ponemos el pan, que se vaya friendo. Ahí. Cuando echa burbujita, buena señal. Burbujita, burbujita. Ahí. Venga, seguimos. Con cuatro cebollas vamos a tener suficiente para nuestra receta de hoy. Aquí, un poquito de pellejito, de piel exterior. Quitamos este tallo, que a veces no es agradable. Digo a veces, vamos, ese tallo nunca es agradable, pero es una forma diplomática de decirlo. La sopa de cebolla, yo recuerdo, la sopa de cebolla que me tomé con más ganas fue en Budapest. Estábamos haciendo unas jornadas gastronómicas, cocinando, salí del restaurante, parece mentira lo que voy a decir, pero salí muerto de hambre, había mucha comida, pero como estás centrado en trabajar, pues te olvidas y al final no comes. Y salí y hacía un frío en la calle, pero cuando digo frío, es que no había, tú veías y no había golondrinas, eran gorriones que iban con abrigo. No os podéis imaginar el frío que hacías, de esto que te duele hasta las orejas. Ahí se me ponen las orejas rojas muy rápido. Y cogí y digo, ¿pero esto qué es? Y yo con mi poquito inglés que sabía, vi ahí, onion soup, y dije, esto está calentito. Y entré en un sitio y me tomé una sopa de cebolla que además te la presentaban dentro de un pan. Abrían un pan y te presentaban la sopa de cebolla. ¡Qué cosa más rica, por favor! Yo creo que el camarero pensaría, este español no ha comido, lleva 10 años sin comer, porque me comí la sopa, ¡qué bien me sentó! Y entonces le tengo mucho cariño a esta sopa. Desde aquel día, es como, fue mi aliada, mi amiga en aquel momento. Bueno, vamos a apartar. Dejo de contar esta historia simplemente para deciros que voy a apartar el pan, que si no se me va a quemar. Apartamos el pan. Ya está tostadito. Un poco. Aquí. Lo apartamos. Lo aparto. Lo aparto. Mira, mira, qué bonito, ¿eh? ¡Oh! Pan tostado y este también. Pan tostado. Y directamente añado ya la cebolla en este aceite. Con cuidadito. Venga, voy a coger con las dos manos, es más fácil. Hay menos posibilidad de que se me caiga, porque siempre se me cae de todas maneras. Añadimos cebolla. Cebolla. Sigo añadiendo. Al principio, si veis, fuego un poquito fuerte. Ya ha caído una fuera, qué raro. Fuego un poquito fuerte. Y ahora después ya le voy a bajar el fuego para que se vaya pochando. Le damos aquí. Pero de momento tenemos que dejar que la cebolla se poche mucho. Es importantísimo para la sopa de cebolla que la cebolla no esté cruda. Tiene que estar cocinada. Tiene que tener ese dulzor de la cebolla cocinada. Ese es el sabor característico de la sopa de cebolla. Si no conseguimos eso, si tenemos un poquito de prisa por terminarla rápido, al final no sabe igual. Completamente diferente. Y también depende mucho el caldo. La mejor sopa, si podéis hacer en casa, por ejemplo, consomé. Anda, salís para la cebolla. En lugar de caldo le ponéis consomé. Y así es como se hacía antiguamente en los restaurantes. Exquisita también. Pero nosotros siempre hacemos las recetas para que vosotros podáis hacerlas en casa. Podéis disfrutar de la cocina en casa. Porque la cocina se tiene que disfrutar. Por eso siempre ingredientes fáciles. Ingredientes que no haya problema en encontrarlos. Y si hay problema, ya sabéis, alternativas. Que no falten las alternativas. Subimos un poquito el fuego. Ya tengo las cuatro cebollas. Quiero que os fijéis bien en el volumen que ocupan. Cubren toda la base de la sartén, o en este caso de la cacerola, sin problema. Pues la cebolla tenemos que esperar que se vaya sofriendo, que vaya perdiendo agua, que se vaya evaporando. Y que de esa forma consigamos que esté muy pochadita y que os haga llorar. Ya me está haciendo llorar la cebolla. Vamos a ponerle algo. A favor, me emociono. Es que no soporto que te hagan la raya aquí en medio. Así, cuando te la ponen en la osta es mucho más guapo. Broja. No, no. Ajo que no lleva la sopa de cebolla, pues le vamos a poner nosotros. Decía que iba a hacer una especie de versión nuestra de Cometro. Pues a mí, os lo confieso. La cebolla en la cocina me encanta siempre que vaya acompañada de un poquito de ajo. Una cebolla sofrita, una cebolla pochada. Con la presencia de un poquito de ajo, fijaros, dos dientes para una cacerola entera, nos cambia completamente el cuento. Echamos el ajito ahí y vamos a dejar que se vaya, como decía, sofriendo tranquilamente. Mientras se sofríe la cebolla, nosotros nos vamos a poner a preparar esa guarnición, que no es otra cosa lo que voy a preparar que un pan. Vamos a hacer una especie de pan, una especie de regañada crujiente para ponerla en el horno. Y así, imaginaros un poco, hacemos unos bastones crujientes, la sopa de cebolla calentita y en lugar, comiendo crujientitos, sopitas, crujientitos, sopitas. Promete, ¿eh? Pues vais a ver qué fácil, porque estamos en casa. Nos vale esta receta también, si queréis, por ejemplo, para hacer regañada. Es igual, es una masa de regañada, solo que después, ya veréis, cuando tenemos la regañada, vamos a hacer un rulo y la vamos a liar. Vamos a liar la regañada y la receta, es que la vamos a liar. Pues sencillo, sencillo y con ingredientes de casa, venga, que me gusta insistir. Pues nos traemos los ingredientes, nos venimos por aquí, harina, me voy a traer agua y aceite. Vamos a ponerle virgen extra y agua, las dos cosas. Aquí me traigo también un poquito de ajonjolí, un poquito de orégano y, de momento, eso. Y ya después, el orégano todavía no se lo voy a poner. El orégano se lo pondré después, al final, con el queso, pondré un poquito de queso rallado y le pondré el orégano, pero me lo traigo ya para acá. Pues venga, pues cogemos un cuenco y vamos a poner la harina aquí, en el centro, para no ensuciarlo. Podéis hacer la encimera, pero en un cuenco es mucho más recogido y yo creo que manchamos menos. Ponemos los dos líquidos, en este caso, cogemos aceite, voy a hacer incluso un pequeño volcán con la cuchara, un espacio así en el centro. Ponemos los dos elementos líquidos, como son el virgen extra, 50 gramos de virgen extra, lo pesáis. Es importante, aquí sí hay que pesarlo. El agua, si queréis, no es tan importante pesarlo, se puede ir añadiendo más o menos cuando vayamos tirando, pero aproximadamente unos 60 gramos de agua. 60 gramos de agüita, lo dejo aquí por si tenemos que utilizar más. Le voy a poner un pellizquito de sal, no lleva levadura, no lleva nada y si queréis, opcional, le podéis poner pimienta. Opcional, yo sabéis que la pimienta la pongo a menudo, pero en esta receta de hoy no la voy a poner, porque no hay que poner pimienta en todas las recetas. Pues, por ejemplo, en la de hoy no y ya está. Un poquito de pimienta. Y ahora, el volcán lo que hacemos es que, con la harina, vamos dándole así, sin destrozar el volcán, simplemente para que se vaya mezclando poco a poco. Vamos dándole, se va formando una especie de papilla en el centro y vamos agrandando la circunferencia, el círculo que vamos haciendo con la cuchara, para que vaya entrando el líquido. Vamos dándole así, hasta que hay un momento en el que ya tenemos una pasta. Y ya abrimos la pasta para que siga integrándose toda la masa que tenemos alrededor. Aquí. Aquí le podéis poner, si queréis ya, el ajonjolí o se lo ponéis después, como queráis, cuando la estiremos. Como queráis. Una vez que la tenemos estirada, se le pone el orégano y el ajonjolí y con el mismo rodillo se queda integrado perfectamente. Y ahora, una vez que la tenemos así, que ya veis que con la cuchara os cuesta trabajo, es el momento de que entran las manos en juego. Manos limpias, vais tocando y tenemos que buscar una textura homogénea, importante, que ya, si veis, ya no se queda pegada en las manos. Va cogiendo forma, ¿veis? Es fácil, no tiene misterio, simplemente vamos estirando para que se quede pegada a las manos. Bueno, no lleva levadura, no lleva nada, se hace muy rápida y ahora, además, una vez que está hecha la pelotita, ya veis prácticamente la tenemos aquí, la vamos a estirar después con el rodillo, por lo que no tendrá problema ninguno. Pues fijaros lo que hemos tardado en hacer la bolita de masa. Nada, hacemos el primer repaso y continuamos. Para la sopa de cebolla, freír las rebanadas de pan en aceite de oliva virgen extra hasta dorar, apartar y reservar. Cortar las cebollas en juliana y rehogarlas en el aceite anterior junto con los ajos laminados. Cocinar a fuego medio hasta que tomen color. Para la masa de regañá, disponer en un cuenco 200 gramos de harina, 50 gramos de aceite de oliva virgen extra, unos 60 gramos de agua, un pellizco de sal y, si queréis, un poquito de pimienta. Mezclar bien y terminar de amasar con las manos. Continuamos nuestra visita por Campohermoso, en la provincia de Almería, donde estamos visitando una empresa dedicada a la agricultura ecológica que ha desarrollado los manejos productivos, optimizándolos para adaptarlos mejor a la climatología. Además, producen excelentes cebollas, nuestras protagonistas de hoy. Me llamo Juan Antonio Martínez Hidalgo, soy ingeniero agrónomo y trabajo como técnico para Sanaturchar. La plantación que estamos viendo aquí tiene alrededor de un millón y medio, dos millones de cebollas y lo que hemos hecho ha sido hacer una plantación escalonada, para lo cual lo que hemos hecho ha sido hacer plantaciones semanales, con lo cual conseguimos tener una producción escalonada a la hora de la recolección. En la composición de las cebollas, hemos de tener en cuenta su apreciable aporte de fibra y su contenido mineral y vitamínico que las convierte en un excelente alimento regulador del organismo. El primer proceso que llevamos a cabo es el de cepillar y limpieza de las cebollas. A continuación se lleva a cabo un proceso de calibrado para diferenciar los tamaños de las cebollas y por último el envasado en las cajas para su exportación. La cebolla es sin duda la auténtica reina de nuestra cocina, ya sean sofritos, salsas, guisos, sopas... Es un alimento imprescindible para aportar sabor a todos nuestros platos. ¡Viva la presencia de la cebolla en la cocina! Y viva la sopa de cocina, la sopa de cebolla, cómete lo que estamos preparando hoy. La cebolla, ¡oh! ¿Recordáis que ocupaba toda la base de la cacerola? Mirad, mirad cómo se ha ido rindiendo. Le hemos ido ganando poquito a poco, con paciencia, pochándola. No la queremos dorada, no la queremos muy, muy tostada. Queremos que vaya cogiendo color tranquilamente. Y cuando la tenemos así, en este puntito ahora mismo, que está donde queremos que esté, echamos vino, concretamente un oloroso seco le vamos a poner. Pero si en casa tenéis vino blanco, vino blanco. Yo os recomiendo una montilladita, el vino que más os guste en definitiva. Lo añadimos. Dejamos que la cebolla, ahora mismo con el vino, ya se va a poner dulce, dulce, dulce. El vino se va a evaporar bastante rápido. Al tener la cacerola, mucha superficie, el vino está bien extendido y se evapora rápido. Nada más que empieza a evaporarse un poquito el alcohol del vino, que es lo que... El vino no hace falta que se evapore tanto. Lo que buscamos es que se evapore sobre todo esa fuerza del alcohol, que eso lo notamos a través del olor. No hace falta poner la cabeza encima, sobre todo si tenéis gafas. Los que tenéis gafas entendéis por qué, se os empañan. Entonces, damos así poquito a poco. Luego, ya ponemos las cuatro rebanadas de pan fritito por ahí. Vamos teniendo recogida la cocina y nos traemos caldo de ave, tal cual el de toda la vida. Lo añadimos. Va a empezar a hervir y una vez que comience a hervir, lo vamos a tener entre 15... Con 15 minutitos es suficiente. Iba a decir entre 15 y 20, pero con 15 es suficiente. Ahora muevo un poco y lo importante es, después vamos a triturar. Y una vez que trituremos, antes justo de triturar, si hace falta, o después probamos de sal. A ver si está bien. Dejamos aquí el pan en barquitos tranquilamente. Y esto le dejamos que empiece a hervir. Insisto, cuando empiece a hervir, le bajo a fuego medio y lo dejo suavito unos 15 minutos. En unos segundos nos ponemos con la guarnición. Bastones de regañar rellenos de queso. Ahí van a ir. ¡Qué rico! Esta noche, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez... Cosas, pero fáciles, fáciles. La masa es una masa que no se pega, que no se agarra. Simplemente, cogéis, por ejemplo, con esto, con esta cantidad ya os sale un rulito. Con la cantidad que hemos hecho de receta, 2, 4, 6 y 8 están saliendo. Cuando cogemos, como no se agarra, estiramos sin miedo en la tabla, ¿veis? Se trabaja súper cómoda. Súper cómoda es mucho más que cómoda. Es súper, súper. Y cuando lo tenemos así, si lo queréis más finito, más finito, simplemente lo estiráis más como queráis. Cuando lo tenemos así, le echamos un pelín de orégano. Le ponemos un poquito de ajonjolí. Y con el propio rodillo, aplastamos un poco. Se queda integrado. ¿Y qué hacemos ahora? Una cuñita de queso. ¡Zas! Quitamos corteza. Cortamos en tiras y ponemos una tirita aquí, otra aquí. Tirita parece que le estamos curando. No, no. Vamos. Y tal cual, que no tiene misterio. Hago así y hago un rulo. Listo. Lo único que al rulo, aquí donde cierra, con la yema del dedo, voy apretando y uno las masas para que se quede así como unida. Y en los lados, la técnica internacional del caramelo. Apretamos un poco, aquí que no se salga. Aprieto un pelín y listo. Ya está. Y ahí tenemos otro bastoncito. Vamos a hacer el último. Más de lo mismo. Tengo la sopa de cebolla que llevo hirviendo ya aquí un ratito. Vamos a darle un poquito más. Suave, que está ya casi en su punto. Estamos a puntito ya también de triturarla. Esto tal cual, que yo tengo aquí ahora mismo, es una masa básica de regañar. Por eso le pongo el orégano y la ajonjolí ahora. Porque vosotros en casa le podéis poner lo que más os guste. Podéis hacer este rulo. Imaginaros, habéis cocido o asado un pollo y os ha sobrado pollito asado. Podéis poner un poquito de pollo dentro, un poquito de mozzarella, rulo y al horno. Bueno, os ha sobrado pisto. Un poquito de pisto, un poquito de atún y hacemos como unos rulitos de empanadas y al horno. Cocina mundo libre, nunca lo olvidéis. Ajonjolí, orégano, aplasto un poco para que se integre. Cuña de queso. Quitamos corteza. Corto en tiras. Y hacemos el rulo. Pongo aquí. No lo pongo justo en el borde. Dejo un lado, un poquito aquí. Para que pueda cerrar después, hacer ese pellizquito que le digo yo del caramelo. Si veis, no tiene que ser ni redonda. No tiene ni la forma definida. No pasa nada. Liamos, rulo y listo. Cierro con la yema de los dedos. El horno, os aviso ya, lo tengo precalentado a 200 grados. Lo he puesto a 200 grados ventilador. Los lados, pellizquito para que sea como un caramelo. ¡Ay, mira! Aquí se sale un poco. Mira, esto es bueno que pase. ¿Veis que se ha salido ahí un poquito el queso? Aquí, ¿lo veis bien? Pues apretáis y con la misma masa hacemos así, unimos y listo. Y se acabó el problema. Que es una masa que nos permite, es muy cómoda de trabajar, en definitiva. Vamos a extender. Aquí. Ponemos, no crece la masa. No, vamos, que no va, no lleva levadura, no lleva nada. Ponemos repartida. Aquí. Y esta, por ejemplo, la ponemos aquí y esta por aquí. Y lo único que si queréis, por estética, con una brochita, le podéis dar con un poquito de virgen extra por encima. Entonces, aunque lleva la masa ya virgen extra, utilizar este mismo plato. Usar y utilizar, cuando lo mezcláis, sale esta palabra que voy a intentar decir. Pues esa. Cogemos, pintamos un pelín. Un poquito solo, ¿eh? Darle así unos toquecitos. Y fijaros qué guarnición. Sí, señor. Sí, señor. Para nuestra sopa de cebolla. Y además, después a la propia sopa de cebolla le vamos a dar nuestro toque también a la hora de emplatarla. Aquí todos son pequeños toques que, en definitiva, lo único que buscamos es hacer más divertida la cocina. 200 grados. No te vayas a caer ahora que la liamos. No te vayas a caer. Lo ponemos aquí en medio. Lo dejamos. Tiempo, lo vais observando, pero unos 10, 15 minutos, dependiendo del horno, y prácticamente lo tenemos hecho. Y lo único ahora, el rodillo siempre, nunca lo lavéis. Bueno, nunca. Si se os cae al suelo, si se puede lavar. Pero cuando lo utilizamos para hacer una masa, yo lo que suelo hacer, sobre todo en casa que tenemos muchos de madera, se le da bien con una servilletita, y así nunca se pegan las masas. Pasa igual con las bandejas de los pasteleros. Las bandejas donde se hace muchas veces el pan o los pasteles, si la lavas, como que se pierde esa capacidad de que sea antiadherente. Lo único, eso sí, la sopa que la tengo al fuego, le vamos a dar ya ese toquecito que os decía de triturarla, simplemente. Oler huele como ella sola de bien. Qué bueno. Y yo creo que ya, como está, apago el fuego. Si hace falta después. Le damos otro poquito y empezamos a triturar el pan. Primero rompo un poquito el pan. Aquí. Y la cebollita que se haga crema de sopa de cebolla. Que no tiene misterio. Una crema ligerita, con sabor a pan tostadito, a cebolla, a ajo, un poquito al caldo. En definitiva, que está rica, de verdad. Último repaso. Y emplatamos y le damos ese toque a nuestro emplatado. Verter el vino sobre la cebolla y dejar que evapore el alcohol. Agregar las rebanadas de pan frito y el caldo de ave. Dejar hervir suavemente unos 15 minutos. Pasado este tiempo, probar de sal y triturar hasta obtener una crema fina. Por último, estirar porciones de masa y espolvorear un poco de orégano y ajonjolí. Colocar algunos bastones de queso en el centro y enrollarlos dándoles forma de rulitos. Disponerlos en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Pintar con virgen extra y cocinar a 200 grados durante 15 minutos aproximadamente. Triturando, triturando. Esto se tritura fácil. La cebolla tierna, el pan ya empapadito. Listo. Eso sí, por si acaso pruebo. Vamos a ver. Amador, algún día te invitaré a mi casa a tomar sopa de cebolla. O mejor dicho, ¿no? Sopa cremosa de cebolla o crema de cebolla. Sí, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues esto, fuera, cuchara, batidora, pa, 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 orden, orden en la sala. Vámonos al horno, Amador, porque tenemos ya los rulos, creo yo, en su punto. Y además, mirad lo que tengo en el horno. Cazuelas, donde vamos a servir, porque si la cazuela llegáis y la ponéis fría, se enfría la sopa. ¿Qué hacemos? La metemos en el horno. Tenemos aquí las regañadas. La regañada, ¡qué fino! Tenemos las regañadas y las cazuelitas. Ahí, apago el horno y ahora vengo por ellas. Vámonos, esto aquí, venga. Cogemos. Lo primero, ponemos... Mira, 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 se le han salido un poquito. Mira, hoy, 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 hoy. Esto tiene que estar, esto no tiene que estar ni bueno, esto ni bueno tiene que estar. Ahora, rellenos de queso, masa tierna, se hace rápido, es cómoda, que quepan todos así. No le voy a quitar el queso que tiene por el lado, ¿eh? Eso sería hasta faltarle al respeto. ¡Ay, ay, ay! Ahora, caliente está él también, ¿eh? Esto, ponos. Vamos a ponerlo por aquí y me voy a traer ya la cazuela, que además la cazuela, para no quemarme, esto lo pongo aquí, la vamos a poner ahí, cazuelita, calentita, calentita y también nos vamos a traer el plato, en este caso, donde vamos a servir, que es una cazuela. La ponemos aquí para no quemarnos y vamos a terminar. Terminar, os decía que le íbamos a dar un toque especial, el primer toque, hermandad del bolquete, cogemos la crema de cebolla, cuidado amador, no te vayas a salpicar y de esta forma nos aseguramos que sigue caliente la cazuela, ahí. Eso, por un lado, nos lo llevamos para allá, lo dejo, con cuidado, voy a dejar aquí, tengo allí puesto ya otra tablita, nos la traemos, calentita, calentita. Esta es la maravilla del barro y vamos a hacer esa terminación diferente. Tenemos el plato, vamos a coger queso, que habíamos utilizado la cuña, le voy a quitar la corteza, cortamos una cuña, si queréis, o un par de cuñas, hacemos así y corto en dados. ¿Y dónde van los dados? A la base del plato individual que utilicéis en casa, yo en este caso, cazuela. Cuando caiga la crema de cebolla calentita, este queso se empieza a derretir y nos da textura y de sabor, ni os cuento. Pero es que esto me lo llevo para allá también, con un rallador. Y ya veréis cómo terminamos, decía, nuestra sopa cremosa o crema de cebolla. Nos ponemos aquí, vamos a coger con mucho cuidado y a servir. Servimos. Ahora mismo el calor de la crema empieza a actuar sobre esos daditos de queso. Es el momento en el que yo empiezo ya a... Mi estómago me empieza a decir, Enrique, prepárate, prepárate. Echamos. Esto voy a echar un poquito más, solo muy poquito más. Un poquito. Si hace falta, después nos servimos más y no pasa nada. Ahí. Y cuando tengo eso ahí, como me parece poco, nos cogemos queso y rallador y lo presentamos con quesito rallado por encima. Y esto ya. Cuando con la cuchara en casa mezcléis, se produce uno de esos fenómenos que uno dice, ¿realmente podemos cocinar y comernos solo por alimentar, sino para emocionar? Pues estos son de los platos que emocionan. Ahí lo tenéis. Le ponemos, por ejemplo, le voy a poner este, que se ve el quesito, para que lo veáis todo junto. Imaginaros esto. El perejil ahora ya va a terminar. Le ponemos un perejilito bonito. Y tenemos terminado, lo pongo aquí, apoyado. Ahí. Y tenemos terminado, iba a decir sopa. Mejor dicho, crema de cebolla con regañar, enrollar, rellena de queso. Ahí es nada. Espero que os guste. Nos vemos el próximo día. Como siempre, recordad, el mejor ingrediente de todos sois vosotros, que sois los protagonistas. Que seáis felices, cuanto más mejor.